El presidente Enrique Peña Nieto destacó que, desde el inicio de su administración, ha demostrado su absoluta disposición para recibir, aceptar y dar cumplimiento a las observaciones que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El gobierno de Ecuador suspendió el acceso a las comunicaciones al fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres desde 2012, ante el incumplimiento del compromiso de no emitir mensajes sobre cuestiones de otros países. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión los Precriterios Generales de Política Económica 2019, en el que se establece un rango de crecimiento entre 2.0 y 3.0% para 2018 y de 2.5 a 3.5% para 2019. Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y del Centro de Salud NYU Langone descubrieron que una capa debajo de la piel que se pensaba era tejido conectivo es en realidad uno de los órganos más grandes del cuerpo humano. 32 artistas plasmarán sus pinturas en balones dedicados a los países participantes en la Copa del Mundo Rusia 2018, los cuales serán exhibidos en Paseo de la Reforma y en Moscú en el Ball Parade, que forma parte de los eventos previos a la justa más importante del fútbol mundial. El espectáculo de Clown Slava Snow Show tendrá presentaciones en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a partir de junio. Francisco Arroyo, actor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano, interpretará a Jesús de Nazaret y se reporta listo para encabezar este viernes la pasión y muerte de Jesucristo en el Zócalo Capitalino, donde se espera la asistencia de 5.000 visitantes nacionales y extranjeros. Notimex. Comunicación global.